En los platos, Luis Mañán, Luis Mañán, ya lo dijo el panita, vengo con clasificación Puma, Rodrigues, clasificación Puma, solo bachata corta vena, no vengo en rana, no vengo A ti, que siempre me diste lo mejor, gracias a ti soy lo que soy Hoy vengo a pedirte perdón, hoy vengo a pedirte perdón A ti, a quien yo lo quise respetar, a quien con dolor solo supe humillar Hoy vengo a pedirte perdón, hoy quiero volver a empezar Perdóname, como un loco yo vivía, no sabía lo que hacía y hoy Me muero en esta agonía, vuelve mi amor, perdóname Aquí estoy arrepentido, necesito de tu abrigo y hoy No tenerte es mi castigo, vuelve mi amor, perdóname Vecina, échale agua a la seda, que hoy le sacamos polvo Ya lo dijo mi baby, esta es la original super mezcla con Luis Mañán Y no mientas más, te conozco y sé que con él estás solamente por lo material Él puede comprar, una casa pero no un hogar Y aunque todo te da, en el fondo te sientes vacía, es vanidad Si nota todo lo que has cambiado, que tienes un B&M del año Que vistes a la moda, eres una persona de sociedad Que eres privado y ya te has viajado, que fuiste a Miami en verano Aunque eres una vida, sé que darías la vida por hoy Estar a mi lado, pero no, no Me duele saber, que ayer me dejaras por él Pero pude entender, que el dinero era más importante Que mi pobre amor, cuánto te dio Qué precio pagó por tenerte hoy Qué tonto no se da cuenta, que yo soy el dueño de tu corazón Se nota todo lo que has cambiado, que tienes un B&M del año Que vistes a la moda, eres una persona de sociedad Y ya es privado y ya te has viajado, que fuiste a Miami en verano Aunque eres una vida, eso no importaría, sé que no me has olvidado Porque yo, solo yo, soy a quien amas de verdad Aunque al cine no te pueda llevar, pero si de amor te puedo llenar Como yo, como yo, nadie te amará jamás Como yo, nadie te besará Tú soñabas conmigo al altar Pero no, y por convicción murió el amor En los platos, Luis Mañán Para decirme que te marcas, que ya no aguantas más Que ya estás harta, de verle cada día De compartir su cama De domingos de fútbol, metida en casa Me dices que el amor, igual que llega a pasar Y el tuyo se marchó, por una ventana Y que encontró un lugar, en otra cama Y te has pintado la sonrisa de jardín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de jardín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Bachatea, mi mamá Esta es la original, la super mezcla, volumen uno Bachata y salsa corta buena Llegaste a mí, en una etapa de mi vida Cuando el amor golpeó Cuando el amor golpeó la puerta de mi herido corazón Yo que pensé que todo había terminado para mí Con tu mirada y tu sonrisa Un mundo nuevo descubrí Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo Y me sentí Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo Acercarme a mí Esta es la original, la super mezcla, volumen uno Bachata y salsa corta buena Llegaste a mí, en una etapa de mi vida Cuando el amor golpeó la puerta de mi herido corazón Yo que pensé que todo había terminado para mí Con tu mirada y tu sonrisa Un mundo nuevo descubrí Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo Vivir sin ti Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo Acercarme a ti Tu corazón Ya tiene dueño Y yo me quedo Muy solito aquí Hoy se mueve Hoy se mueve Estuario Aquí voy Al amanecer Un frío intenso Mi cuerpo sintió Entonces busqué Mi cuerpo en vano Y estaba Por Dios Y yo recordé Que hacía tiempo Lo nuestro calor Y no sé por qué Hoy como siempre pienso En nuestro amor ¿Qué será de mí? Si cada noche Si a tu veras Revolta Es que yo sin ti Soy como un barco Que no sabe a dónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso Que un día Volverás Porque tú al fin También mis besos Muchas veces Te notarás ¿Qué será de mí? Si cada noche Se afloberá De mi mar Es que yo sin ti Soy como un barco Que no sabe a dónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso Que un día Volverás Porque tú al fin También mis besos Muchas veces Te notarás Ay mamacito ¿Qué es así? Esta vaina Ya majuca Robo Beberera Soy Luis Bayán Con la super mezcla Arriba, arriba, arriba Hoy se va Afuera está lloviendo Aquí nosotros El viento Ven Dejemos que transcurra el tiempo En el reloj Marca un placer Sacúdete Sacúdete ese miedo Que te hace temblar Hasta los pies Y olvida lo que existe afuera Cierra tus ojos Color de miel Dame 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 de ti Toma 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 de mí No importa Lo que venga tú No eres un rato Que pasa así Tú eres lo que yo pretendo Que ve a mis días Llegar al fin Métarráyame papi Con esa larganza Con mi flow sentimental Aria cero Esta vaina ya majuca Robo Jueverera Jajaja Soy Luis Bayán Con la super mezcla Arriba, arriba, arriba Que Métarráyame papi Con esa garganta Que tú tienes Hoy se ve Esta es la original La super mezcla Volumen 1 Bachata y salsa Cortavena Yo estaba en un vacilón Yo estaba en un vacilón Fui a ver lo que sucedía Cuando ya me divertía Y empezaba a vacilar No sé de dónde Una voz sin escuchar Que expresión tiene tu rostro Se refleja en la alegría Y está rodeado de tanta hipocresía Es el nazareno Y usted te da consejos buenos A quién no mires a quién Dale la mano al caído Y si acaso bien malo ha sido Dale la mano también Hazle bien a tus amigos Y ofrécele tu amistad Y verás que a ti lo malo Nunca se te acercará En cambio todo lo bueno Contigo siempre estará Óyelo El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Me dijo, me dijo Que había mucho bueno conmigo Y mucho malo también me dijo El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Cantando cositas lindas y bonitas Para ustedes Que son mis queridos amigos El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Dale pa'lante, 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 pa'lante Como un elefante Maelo no dejes que te tumbe en tu planta El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos El nazareno me dijo Esta vaina ya va nunca El nazareno me dijo El nazareno me dijo Soy mi maillana con la super mezcla Oye a los viejos, viva, viva Ana Milet tú no tienes No tienes la culpa Que tu niño esté llorando Y su padre no cumpla Ana Milet tú no tienes No tienes la culpa Que tu niño esté llorando Y su padre no cumpla Fue tu inocencia joven mujer Al dejarte convencer Al dejarte convencer Y el consejo que tu madre te dio un día No supiste obedecer Porque como Pedro por su casa Aquel hombre se paseó Con la risa te engañó Se robó tu corazón Y lo que tú y yo planificamos Y lo que tú y yo planificamos Un futuro realizar En sueños quedó al llegar Aquel hombre a nuestro hogar Queda un camino de piedra y filo Y la revancha queda el destino Luz de esperanza corre y alcanza Justicia arriba está la balanza La firme y altiva sigue tu vida No pares niña aún no está perdida La mano fuerte que hoy te fue esquiva Tierna y segura pares y ríes No llores No llores No llores Mi niña no llores No llores más No llores No llores No llores No llores más No llores más No por favor Esta es la original La super mezcla volumen uno Bachata y salsa corta venas Se pincó pajaritos en el aire Se pincó pajaritos en el aire Y nunca más volvió Todo lo bueno contigo se quedó Tu hermana, tu papá, tu mamá, tu abuela Que donde sepa se muere la vieja estela Su adoración Ana Milen, Ana Milen, Ana Milen En los platos Luis Mañán Luis Mañán Esta es la original La super mezcla volumen uno Machata y salsa corta venas Me abandonaste Cuando más falta tú me hacías Y me borraste Como un sueño que se olvida Ahora sé Ahora sé Lo que se siente en el dolor Ahora sé Lo que se sufre por amor La soledad Ya se apodera de mis días Y el pensamiento Se me gasta con la vida No sé No sé si estoy Libre de culpa o soy culpable Si no es contigo No seré nunca de nadie Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no basta Y que no haría Y la luna negra También vi vida negra Al ver que te perdí Pero queda la esperanza Y otra mañana Un día La soledad Ya se apodera de mis días Y el pensamiento Se me gasta con la vida No sé No sé si estoy Libre de culpa o soy culpable Si no es contigo No seré nunca de nadie Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no basta Y que no haría Y vi la luna negra También vi vida negra Al ver que te perdí Pero queda la esperanza De otra mañana Un día Ya no haces las cositas Que hacías antes Ya no me dices Mi amor te quiero Aquellos pequeños detalles Hacen la diferencia Entre dos personas Que te quieren No hay abrazos Ni besos Al llegar a casa Solo me esperas La comida fría Después me siento En el sillón Tú en tu sofá Ambos contemplando La televisión Ya no existen palabras En nuestra vida Yo en mi trabajo Y tú con tus amigas Y estoy viendo Lo que sucede Poco a poco Nuestro amor se muere Para más representado Por momento Blades En la super mezcla Con Luis Mayán Volumen 1 Pero quiero luchar Para salvado Porque a ti A ti A ti Yo te quiero Y no voy a dejar Que un descuido Nos separe Para luego Lamentarlo Que de mi parte Te daré Todo mi cariño Y de ti Espero recibir Lo mismo Si no pones De tu parte Voy a saber Porque nuestro amor Se muere Se muere Se muere Turísimo Panamá Representado por Roberto Blades La super mezcla Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Muy adentro Poquito a poco Se va muriendo Aquel amor que estoy sintiendo Muy adentro de mi alma Muy adentro de mi pecho Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Muy adentro Te lo digo sin costos Que tú eres mi juzgueo Tú eres el amor más bonito Que me lloró Sube el ojito Que me vuelvo a Puerto Rico Hola Eres El amor más bonito Que tengo La verdad De la cual me mantengo Eres el sentir Que me hace vivir Lleno de ilusiones Y motivaciones Nuevos para mí Tienes En tus ojos Mi fe y esperanza Esa magia Que nunca se cansa Llevas en tu ser Tanto que aprender Pero con mis brazos Pero con mis brazos Llevaré tus pasos Hasta las entrañas Que me haces la más alta Más de la más alta Amor Tenga Porque Eres para mí Eres para mí Esa luz que a mí Viva encendida Eres todo Y siempre algo más Cuando yo veo en las mañanas Las sonrisas Que me dan Tienes para mí Tienes para mí Para mí La mujer preferida La que me hace vivir Tienes para mí Para mí La ilusión de mi vida La que me hace feliz La original La número uno Oye prenda linda La super mezcla De nuevo Luis Bailán Duro, duro, duro Y Bice Una de las voces más bellas De la salsa Tito Nieves De Puerto Rico Volumen uno La super mezcla Bachata Y salsa Cortavena Este es el ingrediente Que tiene la salsa Y se lo pongo yo La super mezcla Como te hago entender Que a nadie extraño más Que nada me hace falta Más que tu presencia Que nada me lastima Como lo hace tu ausencia Como te hago entender Que a nadie extraño más Como te hago entender Que mi vida sin ti Es solamente tiempo Que pasas sin ti Como te hago entender Que me faltas Como el aire Como el agua Para vivir Como te hago entender Este sabor amargo Sabor de derrota Que crece en mi boca Cuando tú no Cuando tú no estás Como te hago entender Que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo Cuando tú te marchas Cuando no sé de ti ¿Cómo te hago entender? Como te hago entender Que es más fuerte Que es más fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Que me faltas como el aire ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Este sabor amargo Que crece en mi boca Ese vicio de ti Que no puedo romper ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Que estoy entregado Que estoy entregado a ti Cuerpo entero Y no te logro convencer ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Porque no dejas que bese tus labios Y que mi delirio Te embriague de amor ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Quiereme y verás Que de quererme Me grita Nunca te arrepentirás Quédase mucho Véngase amor Y vecina Júiga Échele agua a la cera Que vamos a sacar polvo La Perú Soy muy española Es una super mezcla Partí ¿Por qué me rechazaste? Partí Sin ordenar mi viaje Partí Con mi tristeza cuenta Sin ti Después de tanto tiempo Después de tanto tiempo Entraste muchos sueños Gigantes Pequeños Encima del amor Y te encuentro Con la misma decisión De darte a otro Cuando piensas que el despecho Es la venganza ideal He vuelto Dispuesto a ser sincero La esperanza en el chiste La esperanza en el chiste Y la queja Debajo del dolor Y me encuentro Y me encuentro con la sensación De amarte siempre De amarte hoy como ayer Y más allá De la muerte He vuelto Después de tanto tiempo Con mi tristeza en el chiste Detrás de muchos sueños Gigantes Pequeños Encima del amor Y te encuentro Con la misma decisión De darte a otro Cuando piensas Que el despecho Es la venganza ideal He vuelto Después de ser sincero La esperanza en el chiste La queja Debajo del dolor Y me encuentro Con la sensación De amarte siempre De amarte hoy como ayer Y más allá De la muerte Me voy corta Vena Elmeri Santiago No me digas nada Ya lo sabía Mini concierto Cortavena Que nuestro romance Acabaría Bachata y Salsa Cortavena Volumen 1 No me digas nada No quiero más Maladas Porque aun siendo tuyas Me lastima No me digas nada Y márchate No llames amor A tu hipocresía No me digas nada El tanto aquí He sido yo Me dañaron Rosa Tus espinas Lluvia Lluvia Tus besos fríos Como la lluvia Lluvia Que gota a gota Fueron enfriando Lluvia Mi alma Mi cuerpo Y mi ser Y mi ser Lluvia Lluvia Tus manos frías Como la lluvia Lluvia Que día a día Fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo Y mi piel El ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos Y tratar de ser feliz Que no me trates como tú Y que me ames como tú Nunca amará El Santiago presente en la super mezcla con Luis Bañán Volumen 1 Bachata y salsa corta vena La ley Puerto Rico Pero no, no confundas cuando dije amarte amé Yo no te prometí, nunca te prometí por temor A fallar, a dedicar, a cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admitió Y regresé Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo Pero vivir Tú me haces falta Tú me haces falta Tú me haces falta Falta amor El Santiago en la super mezcla Mía 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 Porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía 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 Aunque quieras negarlo Eres mía Mía Tú me atende a mis manos vacías Mía Procurando sentir tu calor Mía Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía Estás escuchando La original La número uno La super mezcla Con Luis Mañal Bachata Y salsa Cortavena Mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía Ablenas Mía C可